Ok, vamos a abrir el recién ebola, a ver qué pedo Vamos a abrir el recién ebola, a ver qué pedo Vamos a abrir el recién ebola, a ver qué pedo Vamos a abrir el recién ebola, a ver qué pedo User entered your channel Vamos a abrir el recién ebola, a ver qué pedo Vamos a abrir el recién ebola 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 Uno ya Vamos a abrir el recién ebola, a ver qué pedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tiene que estar intentando usar un micrófono. Este es... Debo tener... Cosos podridos ya. ¿Sigue sonando acá? Sí. Te extraño en el micrófono. No, es la entrada a la que se daña. La entrada donde los conecta. Lea el computador. No, no. La entrada a la que se daña. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya miro que tengo No es que ya sin munición O sea ya estoy jodido de munición Le voy a traer lanzallamas Tío Mira la silla de ruedas de la viejita Mira donde llegamos Donde están las muñecas Uy que susto No está No está No está No Evelyn yo no voy para allá No Evelyn no En serio ya no puedo pasar No Evelyn no me voy a asustar Que ahorita no estoy como que Es culpa tuya ¿Qué me pasa? Estoy infectado tío Eso es lo que pasa Mija de puta Mija de puta Uy eso ya está en una forma diferente A la de antes What the fuck Tranquilo Tranquilo Soy yo Alucinaciones de mierda Sé que no querías hacerme daño Mátalo mamá Pero no deberías haberlo hecho Me ha dolido No quieres ser mi papá Pues que se muera Ahora es mamá la que viene a por ti Ah ya Ella la controlaba Siempre me estuvo controlando ¿Me suena bien? Sí, se escucha bien Mija por No te manda regales Esa entra de frente Está pero reflo Creo que ya no No, no Creo que ya no me toca Que buscar En sí ya me toca Enfrentarme a ella Sí o sí Hay con quien le toca Pelear ya Con las niñas Sí pero Vas a ser uno de nosotros Y entonces Jugarás conmigo No voy A jugar No Aparta eso de mí No, no, no Tío, no Tío, tío Uy esa muñeca Qué feo Tengo que hacerlo Esa muñecante no estaba ahí Ya fue Quiero saber cuál era tu escondite secreto La niña da un miedo Cuando la vi ahí no me dio tanto miedo que ella No quiero hacerte daño Ok, yo la escuché por aquí Escucho cosas arriba Sacar la casa No, es una alicinación así que no me hace año Si no me hace daño Es una alucinación No me hace daño Obo estar uno de estos igual para curarlo Si esos ruidos arriba Fijo, tengo que subir Y nunca descubrí que había en esta puerta Joder, yo quería saber que había en esta puerta Estaba en las horas que me sigo preguntando Cómo fue que le cosió en el brazo No, ya No, ya Qué risa le recuerdo Es una alucinación, tío Igual yo me defiendo por si algo No, esta puerta no la puedo abrir Ok, tengo que acercarme a ella bloqueando Uy, no me he capaz de bloquear Es que ni bloqueándolo fuera No, no, no Pero no era una alucinación y era la viejita Ah, mira, era la viejita ¿Por qué me odia todo el mundo? No, no, no No, no, no No, no, no Duere, duere, duere Malditos Y los hay Y el cabo Ok, ahora corre No, espérate, espérate ¿Qué? ¿Qué? No es de primera persona como los primeros No, todos los primeros fueron de primera persona, no tercera Oye, si es el único que es así, de primera persona No, existe forma alguna de escaparte de él Y no dejes de atacar y no te pongas en su camino Ok ¿Por qué me odia todo el mundo? Si los matas a todos, ¿cómo no te van a odiar? Joder, tía Adiós Duele, duele, duele Ella dijo que no es disparado Y los han... Y al cabo Voy a buscar un camino rápido No, tía, yo no quiero morir Bueno, al menos ya estoy vivo Ah What the fuck Le metí esa pistola por... Ahora soy el rapiñagrante Me he visto pistola de lavado, yo Si, que no me guarde esas valientes ¡Hah! Solo eres suprante Brasilia ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para mí que eso era algo que afectaba a los nervios como tal de la... Un arma especial para matar la aida. Me llena un poquito de agua, pues. Agua, no, la camisa. Agua, no, no, no. Tío final Según me dijeron ya puedo desbloquear mi parte de manicomio Pero no se si como todos los resin igual me dejan con las cosas que tengo ¿Te acuerdas que uno la coronaba ahi no? Ya tenia todo en inventario ya cuando una cosa la tuve Yo quiero saber eso Sería muy chevere jugarse la manicomio Manicomio maniático Soy Redfield Manicomio se llama el nivel Por fin te encontramos Por que habéis tardado tanto De por que tardaron tanto hijo de puta Bueno por lo menos ya todo me quedo tan claro Ahí esta viva Mía Estas viva Me alegro No estoy Dicen que cuando una puerta se cierra otra se abre Bueno una se ha cerrado esta noche De una forma que oiga Ha sido una pesadilla Y no solo para mi Mía y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Evelyn Los transformo Pero ahora esta muerta Un relajo por ahí Y esta gente han venido a hacer limpieza Había aceptado el haber perdido a mía Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto Si yo no hay una oportunidad Porque no Puede que esta sea la nueva puerta Muy bien Me gustó bastante Me gustó bastante Esto es lo que pasó en Ranconcidio, que feo ¿Se la rifaron? Se la rifarían, si de pronto sacan un modo multiplayer o algo así bien bacano, se la rifarían más Que no se note que todos los que hicieron las sagas de Resident Evil son coreanos, chinos y japoneses Todos los nombres que están mostrando y son de Japones Hay un americano, Piercillo, no sé qué Mark Richer, pero este es un americano Yosuke Noro Richard Perseg Tomohiro Jingu Holy Beaver ¿Qué se hizo? ¿A qué gráfica las de esta animación? No se ve espectacular Ahora se le va a faltar a verme la película Yo adivino quién es el que va ganando 3-1 No hablo de la animación como tal de los créditos, no brutal Y la música Y la música Yo sí decía que esa viejita porque se movía de esa forma, yo pensé que era Lucas troleándome Yo voy a dejar todos los créditos tío, esa gente se merece que aparezca en mi stream ¿Sabes que no me he coronado? ¿Qué saga que me recomiendan mucho? The Add Space Yo voy a dejar todos los créditos tío, acá hay que tenerlo en mi stream Yo no sé nada, es insano Por eso le digo a Ricardo que me los preste paugados Uy miren por aquí alguien está transmitiendo Final Fantasy ¿La nueva? ¿La 15? ¿La 17? La que es en online Ah ok Es que porque en Final Fantasy Ey sí, yo quiero pasarme el Final Fantasy Pero esa mierda ¿Quién lo tendrá? Yo vi a algún amigo en Steam por ahí Que me lo comparta, ¿no? ¿Cuál? El Final Fantasy con historia El último Pero es que la pregunta del 15 sí está para PC Sí, está para PC ¿Qué? Yo le doy a alguien jugándolo por Steam, creo 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 Es que a veces esa gente también es porque no se haga mucho final Fantasy para PC Porque los piratean mucho, loco Lo que yo sepa la que hice en la Playstation 4 ¿No? ¿No? No 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 Definitivamente para hacer un videojuego sí participa mucha gente, loco de pana que sí. Li Fu, Wen, Yin Yang, Bruce Kou, Destre Chen, No Mai Kung Gan, Hanada Chen, Yustin Lin. ¡Joder puta! Recién vengo. Ya papi, ya me la pasé normal. No se pide, ya la Final Fantasy XV no está para empezar. Ah ok, entonces no más que el otro Final Fantasy. A ver, los de historia son Final Fantasy X, Y que está remasterizado, o sea Final Fantasy X. La otra Final Fantasy XIII, XIII a 2 y el regreso de Alain. Hay que dar los créditos, tío. Se lo merece todo tipo animators. Maxime Thomas, Lidiore. Lidiore se escucha como de Dinamarca por allá. Dariagun, Dicin Chan, Liman, GCT, animadores, bla bla bla, técnicos sin color, Omar Chang, Peter Bullen, David Crane, bla bla bla. Empresa tan grande, loco eh. No, en Dificil no, porque Dificil no existe, me lo va a pasar en manicomio. Pero quiero ver si me dejan las armitas. Es que la gente que participa ahí es más que todo en voces. Eso es un bizarro. Sí, pero en la historia tampoco había tantas voces. No, y pide a todos los que trabajaron en animación. Uh, madre. Tanto de adentro. Artistas. Jakey One. Esos son los que hacen el dibujo, ¿no? Los artistas. Ey. Entonces, ¿cuál es el pro de todos esos? Ninguno. ¿Qué pareció al principio el director? Vean. El director es el que hizo la idea prácticamente. El guion. Y a los otros se encargaron de hacer un pro de este. Los sonidos, la animación, los efectos. Ah mira, el presidente. Voltax Tachiyeki, presidente Tomoyoki Takahashi. Jajaja. Producido por. Performer por. Orchard by. Recorder un beat by. Blah, 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 blah. Diseño de por producción. No, que montón de gente, tío. Una huevona. Bueno, ese final es más que todo gráfico. Lo único que tenía que hacer es bollear bala y bala y bala y bala y ya. Porque es que realmente. No. Sabía que ver que todo pasara. Ya era historia. Está bien. Estaba bien. pero quiero ver si está en algo interesante por cierto tengo que pasarme penumbra no me he pasado de pasar y terminé por el último penumbra penumbra recue voy a seguir un rato primero tengo que ver si ya está activada la dificultad y aparte de la dificultad también quiero ver si me dejan todas las cosas que tengo aunque no creo se reciben parece que no mira quien llegó es que el infisco estas llegaste en un buen momento en los créditos jajajaja tecnicolor tecnicolor si ya si ya que paso la pita macabre en realidad era la abuelita y realmente fue uno de los experimentos que salió de umbrela y la iban a trasladar de sede pero inundó el barco y pasaron un montón de cosas y terminaban en la granja o en la casa pues la de campo y pues laicamente aniquilata a la familia y nosotros quedamos vivos con mía loco sobre mí y yo soy que pecado todo lo que nos ayudó para que muriera al final pero bueno ejecutivo producer capcom si mira ahí están todos los capítulos de youtube oíste búscalos ese cuando lo termine lo voy a resubir oh mira que todavía está escuchándose algo mira mira celular dificultad normal tiempo 9 horas reinicios 14 mister everywhere destruyó 5 de 20 no sé qué es eso moría antigua 14 de 18 documento obtenido 29 de 32 mataron 3 documentos podoles abiertos 86 medicamentos utilizados 47 estabilizadores utilizados 0 estabilizadores utilizados 3 ok dificultad manicomio arma alber 0 1 de reseña y de la historia principal los secretos de la defensa se han añadido a todo el baúl de la historia principal los secretos de la defensa se han añadido a todo el baúl de la historia principal que te metes todo el espado creo que debería haberle dado el nuevo no creo Te haremos la vida imposible Modo maricomio Te haremos la vida imposible Ah mira Cuando juegues en la dificultad manicomio Necesitarás cintas de casete Para poder guardar la partida La frecuencia del autograbado Guardado es reducida O sea que ya me toca buscar casetes Para poder grabar Ay marica está bruta Ahí si se me va a mover ¿Sabes que todo va a ser igual? Solo que no va a poder grabar Y me dieron una nueva arma Me muero por terminar de hacer de niñera Y volver con mi querido marido No quiero ver pues Un momentico la dificultad Manicomio Nomás ahí para ver un test Y a ver que tengo en el inventario Quiero Izan Te echo mucho de menos Te mando muchos besitos Adiós guapo Necesitaría matar las historias Pero bueno para que no hay pues No te metas No te metas Si pero ahí está cortada el video Realmente ya en vez de decir no te metas Ay marica O sea que no le va a hacer Checkpoint en ciertos puntos Que le hacía la otra vez Si y aparte de eso Para poder grabar necesito casetes Eh soy Marica de modo manicomio Si Si no estoy bien Estoy bien Es mera No está muerta Está viva Ha aparecido Está viva No lo sé Vaya No sé como Pero está viva Eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby Dolby y Luisiana Quizá me han pasado tres años Lo sé Lo sé Pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó Voy a hacer aquí todo rapidito Ya que me sé muchas cosas Ya yo creo que ni cintas de video Tengo que ver Es aquí Uy Esa latencia que tengo en el stream de 80 segundos ¿Si? 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 Pero yo me bloqueo la parte Por eso yo decía Eh hijo de puta Pero ¿por qué llegan tan tarde? ¿Sabe? Según aquí tengo latencia de 14 segundos Listo Listo Ahora sí Está normalito Y es seguro Aquí una cosita rápido Esta letencia es suya porque estaba descargando una cosita Quiero ir a mi baúl porque esto normalmente es lo que se pasa en la intro como tal Al fin nunca necesito utilizar eso Al fin nunca necesito utilizar eso ¿Utilizar qué? Ese carnet de esa vía No, eso se elimina Eso nomás para verlo y comprender un poco la historia Ya, que estúpido Esta foto no recuerdo ya de la vista Visto, va a pasar todo esto rápido Yo recuerdo que no había muchas cosas Ok, quiero hacer un pincio a un Ok, quiero hacer un pincio a un Como cuando ya te sabes estoy, no necesitas ver los caseros Ay, chamba Ah, sí, sí, yo sé dónde están las cosas importantes A lo rápido, coño Tengo unas ganas de ver el baúl loco de pana Que sí Es que no sé si la arma nueva me la dieron Y todo lo que tenía Y aparte de eso también quiero ver si Sí, pues sí, sí O la arma nueva me imagino que tengo que buscarla Por el transcurso de la historia, yo qué sé No, 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 no ¿Mía? ¿Mía? Mía, gracias a Dios Soy yo, soy Izan ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé Te ha visto alguien Te ha visto él ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años Tres años ¿Qué han pasado tres años? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Creo que es por aquí No, no soplen el micrófono Que me asusta Huevo blazo Yo soplé el micrófono La ha concentrado bien de la mierda Mira Te lo habías visto nunca al inicio Te lo hemos quedado Un mensaje que enviaste Yo no No fui yo Fuiste tú No fui yo Bueno, vale Dime qué está pasando Te estoy diciendo todo lo que sé Pasa pues, coño Dejemos ir por aquí No puedo adelantarme Mía ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí Me acuerdo Sí Allí Es allí Es aquí Yo quiero ver si todavía está la cosa de madera Aquí hay otra puerta Estoy segura Mira, pero ya no está el muro No está ¡No está! Vamos a hacer una pared Ahora que estás aquí Yo quiero ver cómo te llevan Aquí hay otra puerta Estoy segura Yo quiero ver cómo te llevan Tía Guadafa Todo es tan rápido Que no, no, no No alcanza a ver Cómo se la arrastran Y se la llevan Simplemente ya estaba el hueco Hacen el sonido Y ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todos estamos muertos. Gracias. Lo que hice con esta hacha, ¿verdad? Ah, la perdí. Ya me acordé. ¿Verdí? Sí. Sí. Sí, me acordé en nueve horas y media. Ahorita nada que yo sepa. ¿Por qué? Porque... Por todo. Primero por lo... Por lo... Por lo como es que es. Por lo popular que es la serie, la película y todo. Nunca los Resident Evil han salido tan baratos. Aparte, ya tiene gráficas mejoradas. Tiene una historia bien interesante. Todavía es un juego diferente. Eh... Eh... Tranquilo. 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 Sé que no querías hacer daño. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! Veamos cómo te sienta esto. ¡Este aquí abajo! ¡Déjenlo! ¡Debo detenerlo! ¡Sí! ¡Acabo! ¡Lo prometo! ¡Voy a ganarlo todo! ¡Ahhh! 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 ¡Es un arroba! ¡Bien, Juan! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Eh! ¿Sabes las balas que me dan? ¡Una mierda! ¿Cuántas eran la otra vez? ¡Como 30! ¡Aquí ya! ¡Suscríbete! ¡Anchí ya es end薄! ¡Newscribeleader! ¡Una mis thoughts de la pregunta! ¡Ahhh! ¡Oh, no! ¡Aw, no! ¡Suscríbete! ¡Ey Gracias! Se vino corriendo y me se la... Yo me acuerdo que ya era toda lenta. Y me voy a decir que se decora. No hay que tardar. Pararle bien bacano. Pero ya se que corre entonces... Está bien corrido. Ah mira medicamento. Me dieron un medicamento. Ve no lo había visto ahorita. Espérate que esas cajas no recuerdo que tenían esposa. No, no, no destruyo más esas cajas, esas cajas no tienen nada. No, tibia, pero... ¿Cómo vas a correr? Todos os fijan. Todos os fijan. Todos os fijan. Todos os fijan. ¡Todos! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Que me estás soñando! ¡Que me estás soñando! No, no tía, 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 no. No me queda otra, no me queda otra. Bien, palica. Marica, yo no estoy jugando, pero cuando se mueve la cámara así de una, a mí uno siempre me da fácil en el snob. No, yo tenía que seguir acercándolo, marica, como que yo muevo a su muñeca, muevo. No, no le murieron. No, no le murieron, no le murieron. No, no le murieron, no le murieron. Es mi trabajo. No le murieron, mira cómo la eje. no ya eso es otro nivel para que no se lo pague el manícum no pero igual le pelé un montón de balas igual también le metí esa hacha por el culo como tres mil veces no es bueno vamos que hay llamada de ahí es mi es mi ahí de todos vale la boca No cogí la pistola What the fuck se me quedo De acuerdo Vale Espérate, yo caminé aquí. What the fuck? Yo sentí como que podía correr algo por aquí. No me importa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡El núcleo! ¡Ay, que no suena el núcleo! ¡Todos confían en mí! ¡Todos confían en mí! ¡Todos confían en mí! ¡Todos! pega Barbarra yo no sé, yo la veo corriendo y sale un forrido toma tu quehacho !SOY y la respuesta es ¡Uy, no, tía! ¡No me queda otra! ¡No me queda otra! Es muy difícil, muy difícil. O sea, no puedo pelar ni una bala. Quiero ver si soy capaz de pegar todas las balas, ¿no? De acuerdo. ¡Vale! ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos confían en mí! ¡Todos confían en mí! ¡Todos! ¿Qué estás soportando? ¿Qué me estás soportando? ¡Vamos! ¡Tengo que destruirlo todo! ¡No me quede otra! 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 ¡No me quede otra ¡No me queda otra! ¡No me queda otra! ¡Contenerte! ¡Hay que contenerla! ¡El núcleo! ¡Hay que destruir! ¡No! 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 No. ¡No! ¡Cómo me pego ahí! Me acuerdo. ¡Ayudes! ¡Enquilido! ¡Detener esto! ¡No me queda otra! ¡No me queda otra! No tío, yo no me voy sin matar a esa hija de puta, yo no me voy, espérate que hay que matarla como sea De acuerdo, vale ¿Qué estás ocultando, William? ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué me estás ocultando? No me quedan, no me quedan Otra El núcleo, hay que denunciar No me quedan, no me quedan, no me quedan, no me quedan No me quedan, no me quedan, no me quedan Soy la responsable Tengo que destruirlo todo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo ¿Qué te has estado buscando? No me quedan, no me quedan, no me quedan, no me quedan Contenerla Contenerla, hay que contenerla No me quedan, no me quedan, no me quedan ¿Qué le dices? ¡Qué te daré esto! Espero que se te cogen el truquito. ¡No le pegué! ¡No le pegué a la madera, no joder! ¿Pero es cierto, Demon, que la idea va buena, sí o qué? Venimos de la casa quimeria, tracanasi, nano, nano, para ver cómo muere. ¿Entonces qué, quimeros? ¿Cómo estás? Aricas, que ya estoy jugando en, 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 o sea, quiero llegar a la caja y ver si conservé los ítems, porque ya, al final, ya me lo pasé, sí o qué. ¿Entonces qué, cómo está toda la gente de quimeros? Bienvenidos, un placer tenerlos por aquí, amigos. Si jugamos de modo manicomio, loco, y está muy difícil. Debo de admitirlo, está, bueno, para mí está muy difícil, quizá uno que otro manicomio la paso de una, así, al mero quieto, pero. De acuerdo, vale. Nos has jodido, güey, ¿cómo así que nos, cómo hay que lo jodí, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, carnal? ¿Por qué lo jodí? Alice, un placer tenerte por aquí. Soldado Drian, lo conozco. Hey, amigo, gracias por el polo, ahora oficialmente eres un nonakama, aparte de esta gran comunidad de piratas, bienvenido. Igual para ti, Alice. ¿Cómo así? Explíquenme. Explíquenme. Ok, a ver, tengo estas balas. Uy, ojalá la malo, tío, ojalá. Esta fue que. Esta fue que. Marquise, capa, loco. ¿En serio me pegó? No, 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 no. Primero, gracias por el... El ghost, mi padre. ¿Qué estás soportándome? ¿Qué me estás soportándome? ¡Ah! 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 Y esto mono malicomio es... ¡Una locura! De verdad que es una locura. ¡No jodas! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy la responsable. Bienvenidos a todos los que vienen por parte de Quimeras y Quimeras. En serio, muchas gracias. ¡No me queda otra. ¡No me queda otra! ¡No me queda otra! ¡Ah! 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 Ok, ya. Me queda la hacha. No me queda otra. No me queda otra. No me queda otra. Me la cerro en la cara. No me queda otra. Adrián es... ...es hermano mío. Ya me llamo Adrián. Ven, ven, ven. Chicos, ya ven. No me queda otra, no me queda otra No, no, a mi tampoco me queda otra, pero no quiero mover Vamos, tío, tengo que matar Porque es mentira, no te iba a... Uy, en serio, no me la creo, loco Me has estado buscando, ¿por qué? Ya no, ya no Ya muérete una puta vez, muérete tía Ah no, yo tengo buena ahí, lo siento Lo siento tío, no me metas ahí Es que está en manicomio, loco Se salmó manicomio, tío Tengo que hacerlo La isla Hay que destruir el núcleo Vente, 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 vente Quiero Dios La matí Tío, pero si la maté, loco ¿Sabes qué es matar a esta vieja? Joder, me costó un huevo Un huevo grande Aquí viene el vejito y me... Bienvenido a la familia Me sacó un montón de autohosts ¿Y qué, Quimeros? ¿Ya te pasaste el Resident Evil 7? ¿O nunca te ha trasladado la tabaca del Resident Evil 7? ¿Vamos? ¿No te mueras ahora? ¿Tienes trabajo que hacer? ¿Qué? ¿Sí logro matarlo? Ah, adivina quién me cosió el brazo Oiga, loco Sí, ya la maté Pero adivina quién me cosió el brazo No fue el man No fue el padre Adivina quién fue Espere, yo miro malas Fue eso, eh, loco Fue eso ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Pero, ¿Qué? Vamos arriba, dormilón Es la hora de la cena ¿Qué? ¿Qué? Doy permiso, dale, papi Es, hijo de ella ¿Tienes Solis? Y mía Ya, ya te lo di Come, está rico El muy hijo de puta no sabe apreciar un manjar ¡No caen! ¡Dios! ¡Joder! Sí, que retrasaba Espérate Qué retrasada, de verdad De verdad que sí Es un retraso mental más rico ¡Joder! ¡Otra vez, no! ¡Aspérate, Margarita! ¿Qué? ¿Qué? ¡Fa un montón de autohostings! ¿El chico va a comer? ¿Tienen que comerse la cena? ¿Eso es el autohosting? Tienen que organizarlo, loco ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! 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 ¡No está comiendo Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡Déjame para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una pena especial. Ven aquí, chico. ¡No! 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 ¡ Tomate. Tomate, tío. Tomate. Eh, que violencia. Bienvenido a Resinibull 7. Ok, tengo que ir por aquí. Tío, no mames. Munición neural, agente separador. Ojo, me dan diferentes cosas ya. No, 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 no. Me dan diferentes cosas en modo... ...no está botando mucho en control nada. Otra vez, tío, en serio Tío, vete Pues, estoy escondido, tío ¿Dónde estás? Estoy aquí A mí me lo prestaron, loco Prestado, que viva Steam Compartimiento Familiar Aquí, cerdito, cerdito, cerdito Cerdito, tu puta madre No, tío, de pronto tienes un buen amigo que te lo comparta por Steam de una, como yo Yo no lo compré, a mí me lo prestaron No puedes esconderte de mí Sí puedo esconderme de ti, tío ¿No ves que estoy escondido y no me ves? Sin salida, lo sabes Si vieron como se volteó el hijo de puta Ya sabes lo que dicen Una familia es para siempre ¿Qué quieres? Toma huevo Aquí voy La llave, marico, ¿dónde es que le cogía? Ya, ya la cogí Sino que quería ver si el tipo desaparecía o algo Ah, tengo la llave de la trampilla Me encanta esto No, a mí no me encanta, joder Ah, creo que ya no está viniendo más por el pasillo Se está tirando es por el lado izquierdo Ahí viene, ahí viene Si viene por aquí me arranca una hueva Te encontraré y te mataré tarde o temprano No me mataras, hijo de puta Tío, vete Tío, vete Y mi pequeño Ethan Vamos, tío, vete, tío Vete, vete, vete ¿Creías que te ibas a ir sin terminar de la pena? No Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Está más difícil que antes No, no, de la tensión que me dio No la podía acomodar ahí en una de las ranuras de las flechas No No, tío, eso no se va a dar, tío Es que se volteó tan rápido, no Siempre se iba para el fondo Sabes que voy a encontrarte, ¿verdad? Y cuando lo haga Ya, 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 ya Por fin, por fin Joder, tío Pero sí siento que está muy difícil y loco Ese tipo no jodía tanto De verdad que no Ahí en ese momentico Él se desapareció Y se iba para mí Listo, pero ya voy a llegar A lo que quería llegar En esta parte del stream, chicos Quería llegar Al baúl Y ver si tengo todas mis cosas Aunque no creo que suceda Pero, pues Algo es algo por hoy Nada Cuídete, tío Por cierto, para grabar Yo te pide casetes Mapa de casa principal Uy, ya no está el tarro Que salía aquí antes Pólvora Combinar Bueno, tíos Que llegue el espectáculo Déjenme coger un poquito Cositas Y voy a ver Y voy a ver que se Se ha añadido armas al objeto Ok Cinta de casete Secretos de la defensa Eso es para qué Reduce el daño Al bloquear ataques Sus efectos se suman A los de la esencia De la defensa Ok O sea que no me bajaron Nada Pero sí me dejaron Un arma Y será que es brutal El arma Pero está bonita Oh my god Madre arma, tío A ver chicos A ver Encima dice Ah, están hablando El precio Además Resident Evil no es de zombies No entiendo un poco el juego ¿Dónde están los zombies? Más que zombies Como estilo O algún día No es Más rollo Tensión Este es más bien Porque eran los amantes Recibidos De los primeros Este es muy parecido Pero no hay zombies Además vivimos gente mala Son zombies Pero mutados De distintas formas No solo zombies clásicos Vale, es un zombie más Inteligente Digamos Como si fueran humanos Exactamente Muchachos Para que sepan En mi canal de YouTube Que está en línea Aquí abajo En el panel Donde dice YouTube Van a ver la repetición Si quieren ver Conocer la historia Pues Bacano Chévere Y verme jugar Ahí están las repeticiones De YouTube Claro Si quieren verla Ok tío Me dieron un arma De lujo Uy Esta mierda Como dispara Loco Yo pensé Que le habían dado A la que mata A la viejita Al beino No Marica Mare Marica Eso como son Y se disparó Eso Y funciona Con balas Normales Wow Genial Loco Esta re genial Vamos a ver A ver No entiendo Los secretos de la defensa Reduce los daños Al bloquear ataque Sus efectos Se suman A los de esencia De la defensa O sea Que necesito buscar Algo que llame Esencia de la defensa O que Vamos a mirarle O ya lo tengo Además que ya lo tengo O además que ya lo tengo Nada más Y está en chino Está en chino Es como un pergamino O será que Mucho Mucho Nada más Quimero Escribirse Nada más con solo tenerlo En el inventario Le da ese efecto No creo No creo No creo Lo voy a guardar Pero realmente no creo Igual de pronto Miro a alguien Que sepa eso Y le voy a preguntar A alguien que sepa Y le digo a ver Los secretos de la defensa Los secretos de la defensa Salgo y se escucha el teléfono Pero ya no lo voy a liar Buen trabajo, Ethan Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha Si quieres vivir Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Vale Oh Y esa cosa en tu muñeca Es un códec No lo pierdas Es importante Sí, pero imagínate No lo tengo Imagínate Esas gráficas No son las mejores Ahora imagínate Jugándolo Full gráficas No sé si podré Así es Y es como yo le dije Tienen que tenerla en el inventario ¿Sí? Sí, acá De cualquier baúl del juego Y para activarlos Tendremos Que elegir El objeto En cuestión A nuestro inventario Ok, sí Entonces Gracias Ok, entonces Lo otro era Iba a ser algo Sí, iba a salir Pero antes Así le iba a mostrar Cómo se ve el juego Lo mejorcito De lo mejorcito Listo Se le va a alegar Un poco el stream Pero Es para que sean conscientes Cómo se ve Eso se va a arreglar El otro secreto Que hay por ahí Que es que Munición infinita Ah, sí Eso no puede faltar Loco Es que gafas De rayo X What the fuck Ay, no puedo subir todo Y una vez A que quede en alto Tiene que ser afuera Ok, déjenme Salgo al menú Igual forma aquí Yo ya voy a terminar Extender Resident Evil Pues Seguiré Con una serie De pasarlo En modo manicomio Estará bien interesante De pronto Hayan cosas diferentes Uno no sabe Bajar en opciones Para que más o menos Miren cómo se ve el juego Gráficos No leyeron algo Que es que zapatos No Es raro, marica Se consiguen pasando el juego En cualquier nivel What the fuck Tío, me robaron Voy a agarrar el led Uh, pillé este item En esta red, probó Se gafas de rayo X Te permiten ver todos los objetos Que están a tu alrededor What the fuck What the fuck Pero por qué no los consiguió usted, marica Es que esa es la cuestión Que ellos dicen Y sigues que pasando el juego En dificultad fácil y normal Debería de hacerle un día esto Tío, si explota el stream No respondo ¿Cómo hay que se explota? Ah, le está subiendo la gráfica Si, estoy subiendo todo Creo que una vez lo pude probar Ok Se debe pasar el juego en normal, ¿cierto? Si, en normal No me gusta nadie En fácil Pásaselo en fácil Para que desbloquee las gafas Si, si es en fácil Si, es que le toca Pasaselo en fácil Y en normal Ah, ok Ya entendí Escapa de la casa Ah, ok Esa gafa si le serviría mucho Ok, le dicen En dónde están todos los objetos Ay, marica El arma más poderosa del juego Se consigue pasándose el juego En cualquier dificultad En menos de 4 horas Fácil Sí, ya fácil Y con esa pistola que me dieron Me voy a modo fácil loco Y rediente al que sea con la pistola No Menos de 4 horas Se lo tienen que pagar en menos de 4 horas Para poder desbloquear Es una sierra Que tiene munición infinita No será con la que mata al viejito No sé Pues que se arraba a circular Ah, listo Como se ya está pasando El manicomio El Si manicomio Cuando se la pase Va desbloquear munición infinita Ok, chicos Esos son los mejores efectos Sí, tíos Pero no saben los FPS que tengo actualmente No, pues si solo viera el stream Estoy súper lagueado Sí, estás Súper, súper lagueado no Sino que no se ve como antes bien rápido Sí, fluido Como has dicho Ustedes le ve fluido No, o sea Digamos que jugar así Sí puedo Pero No quiero Buen trabajo, Ethan Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Vale Oh Y esa cosa en tu muñeca es un códec No lo pierdas Es importante Menudo encanto Menudo encanto Espérate, espérate Que ya sé que tengo que hacer Joder Mira ese lagazo que me dio 15 FPS 14 20 23 23 O sea Por si este juego me encantaron a mí Si me encantaron mucho las gráficas En PC En Playstation 4 Fueron una basura total Pues a mí A mí O sea, yo tengo muy bien todo La tarjeta gráfica Es lo único que me jodía a mí Porque es una GT 740 Lo Te rezo Mi procesador es muy bueno O sea Realmente La gran parte de mi equipo Es muy bueno ¡Abra! ¡Eh, oiga! Eh Tiene que ayudarme Eh, un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Es esta Su casa? ¿Qué? Yo no No Vale Mire Hemos recibido avisos De personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fa... Vale La resolución a ver Qué tal se ve Así 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 ¡Oh, tío! Vecchio, qué, 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 qué Pinchela Vanaticos tratando de matarme Bien Déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra Es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar Que un extraño Es que se me asume mucho Sí De haber muchas horas Vale Le contaré lo que sé Bien Eso está mejor Nos Vemos en el garaje Allí hablamos Eh, espere Présteme su arma Espera, la está viendo Debe haber perdido la cabeza Mire Oficial Ayudante Vale Ayudante ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Qué horas por allí, Boygarden? Son las dos y media de la mañana ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle más Ahora vaya Al garaje Ya Ok, peleo con el señor y ya Ahora ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? No, pero si soy capaz Mira, esa es la coña Esa arma se escucha brutal, loco De pana que sí Ok Ok, vamos a ver algo macabro antes de acabar el stream Por cierto, Alli sucedió Y soldado Rian que ya se fue Gracias por Por el hostal Eh, tenemos que salir de aquí Antes, tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente, no me creería Inténtelo Eh, sube la puerta ¡Espera! ¡Espera! Toda mierda Voy a mataros a todos ¡Espera! ¿Te dolió, tío? Lo siento, chico Me cago en ti y en todas tus puertas ¿Serio? ¿Serio? Vamos a ver, tío Te voy a comer ¡Woohoo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No tío, con este lag no puedo jugar Igual forma, empezaré a transmitir el juego Otra vez en manicomio Igual si quieren ver de la repetición En mi canal de YouTube está En que lo pasé normalizo Y muy pronto estaré terminando la parte de penumbra También están las repeticiones Así que si la van a ver Pues ahí, ya saben que está Y esa arma que me dieron Está brutal Así que chicos, un abrazo poderoso Chavales, quimeros, cuídense Quimeros ahí estaba jugando Que no hay otra vez me dejaron Pero ahí estaré jugando Igual forma Nos vemos, bye bye Gracias por ver el video